Y aquí, Puro Balagardos He estado mirando, desde hace rato, que no estás bailando Balagardos, ¿qué te está pasando? Balagardos Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo sabroso Vamos a bailar, ya no seas triste Yo te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar, tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo sabroso Vamos a bailar, ya no seas triste Yo te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar, tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Te he estado mirando, desde hace rato, que no estás bailando Balagardos, ¿qué te está pasando? Balagardos Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo sabroso Vamos a bailar, ya no seas triste Yo te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar, tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo sabroso Vamos a bailar, ya no seas triste Yo te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar, tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar, tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar, tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Solo compadre Hey! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!